Bueno, buenos días mis niños, un abracito especial desde la distancia, Dios me los bendiga, esperando que se encuentren bien todos, desde casa, hayan aprovechado de descansar ese fin largo de semana que tuvimos, se hayan ido a pasear, hayan salido por lo menos de la casa, se hayan desestresado, ¿cierto? Y por lo menos tengamos una rutina diferente que todas las veces, ¿vale? La idea es que pues tengamos las pilas puestas, la energía, ya que vamos casi en la mitad del segundo periodo para ir cumpliendo con nuestras metas, ¿listo? Esa es la idea y terminar este segundo periodo muy bien. Entonces, dale luna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, apito a Dios, te damos gracias por un día más de vida, por la salud de los profes, del coordinador, de la coordinadora, de la rectora, por la salud de mi familia, por la salud de mis compañeros, por la salud de la familia de mis compañeros. Gracias por alcanzar, por el vestir, porque nos tienes con salud. Amén. Amén, amén. Gracias, mis niños. Bendiciones. Espero que ese frasco que estamos haciendo esté alimentándose diariamente, ¿no? Con una frasecita, muy bien. La idea es que ustedes allá de casita lo sigan alimentando. No es que me lo dejen por ahí solito y cuando yo revise, digamos, estén en el frasquito, ese frasco esté flaco. Cuando uno no come, se vuelve flaco, ¿cierto? Ojeroso y cansado. Entonces, el frasco no vaya, le vaya a pasar lo mismo. Entonces, Pineda, dime una de tus frases que tiene para el frasquito, Pineda. Miguelito. Miguel Pineda. Bueno, Miguelito no tiene nada listo. Juli, una frasecita. Profe, todavía no la he escrito, pero yo iba a escribir, agradezco por la familia. Bueno, entonces, escríbela y va alimentando tu frasquito, dale. A ver, eh, Castañeda, tu frase. Mejor dicho, tantas cosas para agradecer y ahorita ninguno tiene una frase. A ver, eh, Cristian. Tu frase, Cristian. Gracias por tener un techo y por tener, y por tener calzado y, bueno. Eso, mire, tantas cosas que hay que agradecer y ese frasquito allá flaco. Por los ojos, gracias Dios por nuestros ojos, gracias Dios por nuestros brazos, por nuestras piernas. Cuántas personas sin nada de eso y viven felices. Y nosotros completos y vivimos tristes, deprimidos, aburridos. Entonces, hay que agradecerle a Dios por todas esas maravillas que nos dan, ¿no? A ver, Herrera. Profe, yo escribí, gracias por un tenchón de vivir y una salud más. Y un día, un día más de vida. Listo, Pulgarín. Gracias por, por nuestra salud y por los alimentos del día. Listo, muy bien. Bueno, yo también le, le agradezco a Dios por tantas cosas que nos da, ¿no? Le voy a colocar una canción que ustedes van a decir, uy, pues es una canción de preescolar. No importa que sea de preescolar, es como para tener una integración más con ustedes, como para que vean que matemática no solamente es, hay aburrimos, números y números, que pereza, ¿no? Entonces voy a compartirles esta cancioncita. Profe, creo que es una de las tablas, es una de las tablas. No, profe, a mí me gusta, pero a ti me gusta. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a saltar. Vamos. ¡Woo! 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 Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a silbar. Vamos a silbar. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a cantar. La, 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 la. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola chicos! ¡Hola! 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 Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a chasquear! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Ven, que este día, ven, ven, que este día, ven, ven, que este día va a comenzar. Decimos, no, esas canciones son de bebés. Entonces, qué bonito que la hayan cantado, se hayan movido, felicito a los que vi por ahí. Unos ahí con cara, ¡ay, esa canción me aburría! Y otros por lo menos chasquearon, otros cantaron, aplaudieron, hasta los vi saltar por ahí. Qué bonito cambiar a veces de rutina, ¿no? Que siempre es lo mismo, entonces, qué chévere verlo. Oye, felices desde la distancia. Que se les vea esa emoción, porque tienen esa carita de tristeza, uno dice, pero tienen una emoción. ¿Cómo se llama? La irradian, ¿cierto? Irradian esa felicidad. Se llama, hola, hola, ¿cómo estás? Así se llama. Bueno, entonces, mis niños, así como la canción, espero que todos estén muy bien. Entonces, damos inicio a nuestra clasesita de matemáticas. Recordar que hoy hay que subir lo que hagamos en clase, lo que se hizo en la clase anterior, ¿listo? Para que no se les vaya a olvidar. Entonces, vamos a colocar la fecha. Johan Sebastián, dime. Qué chévere la canción, o no, fea. Eso, muy bien. Que se le vea ese optimismo, porque si no, cierto es a mí, no optimismo como para dormir. Entonces, colocamos la fecha, el desempeño. Chicos, no se olviden los que no me han subido actividades, porfa, mía. Los amiguitos que me ven por ahí bastidas. Ya llevamos en Quintico poquitas actividades, pero no han subido. Entonces, la idea es que, porfa, se pongan las pilas en subir lo que les haya faltado. Samuel Ruiz, le faltan actividades por ahí, porfa, póngase pilas, chicos. Entonces, no se me desanimen y envíen. Por favor, recuerden que lo que se hace en clase es poquito, pero se debe subir. Y en clase prácticamente se hace todo, entonces, porfa. Listo, mi Santi. Tiene el micrófono dañado. Bueno, entonces dice desempeño. Antes de empezar el desempeño, a ver, Julián David, ¿qué vimos la clase pasada? Julián David. Suma y resta de fracciones homogéneas. Suma y resta de fracciones homogéneas. Muy bien. Entonces, esta vez vamos a ver... A ver, Ángela, lee el desempeño. ¿Qué dice? Resolver sumas y restas de fracciones heterogéneas. Muy bien, fracciones heterogéneas. Recordemos que las homogéneas eran cuando qué, Sebastián Gómez. ¿Homogéneas es cuando qué? El profe homogéneas es cuando... Ah, profe, ya se me olvidó. Ay, Dios, Ángela. Cierra el micrófono, porfa. Herrera, dime Herrera. ¿Cuándo qué? No, es cuando... Es cuando es mayor el denominador que el numerador. Ah, y se nota que no me repasen ni ojean, porfa. Ahí, Luna. ¿Qué son fracciones homogéneas, Luna? ¿No te acuerdas tampoco? ¿No? ¿No? Bueno, entonces... Yo creo que... Ay, Valentina, one moment, please. One moment, Castañeda. ¿Qué serán fracciones homogéneas? ¿Qué serán fracciones homogéneas, Castañeda? Ay, Dios, Santo. Ahora sí que me están dando como guanas de llorar de la tristeza, que no se acuerden que son fracciones homogéneas. A ver... ¿Qué es lo que me gustó yo? One moment, Sebastián. Ay. No Sebastián Gómez, sino el otro Sebastián. Sebastián, también se nos fue. Bueno, otro amiguito. A ver, voy a colocar acá porque me preocupa, que no se acuerden que eso es lo que... No sé, yo puedo, por favor. Bueno, Erika, Erika, dale, porque si no... Bueno, las fracciones homogéneas es que el número de abajo, que no es el denominador, es igual. Y el de arriba hay que sumarlo. Bueno, es lo que me acuerdo. Hay que sumarlo. Y ya, pues, el de abajo siempre es el mismo. Exacto. Recuerden, chicos, que las fracciones son homogéneas. Si yo tengo acá cuatro quintos, una fracción homogénea a cuatro quintos, ¿cuál sería? Cristian. Una fracción homogénea a cuatro quintos, ¿cuál sería, Cristian? Homogénea. Cristian. ¿Alguien que me ayude una fracción homogénea? Hay castañera. Dos quintos, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque homogénea es que la parte de abajo del numerador sea igual. Eso es homogénea. Entonces, en la clase pasada trabajamos las fracciones con suma y resta de fracciones homogéneas, donde las fracciones de abajo se dejaban igual y se sumaba lo de arriba o se restaba, ¿cierto? Facilísimo. Estaba lo de la clase pasada. Esta vez estamos trabajando en las fracciones heterogéneas, donde los denominadores son diferentes. Entonces, dice, adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Ese es el tema de hoy. Y vamos a seguir los siguientes pasos para poder hallar estas sumitas y estas restas de fracciones heterogéneas. Entonces, dice, debemos seguir los siguientes pasos. Ejemplo 1. Primero, efectuar. Daza lee las dos fracciones que aparecen ahí, Daza. ¿Dónde está efectuar, profe? Sí. ¿No alcanzas a leer lo que dice ahí? Espera, lo alto. ¿Es dos tercios, profe, o algo así es que se leña? Bueno, entonces tenemos acá, me preguntan por ahí que si hay que copiar eso. Claro que sí hay que copiarlo. El título es adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Ahora vamos a seguir los siguientes pasos. Claro que sí hay que copiar lo que aparece ahí. Aparece un ejemplo. Primero, efectuar dos tercios más tres séptimos. Vemos que el denominador, que es el tres y el siete, son diferentes. Los denominadores ahí son diferentes. El tres y el siete, su denominador es diferente. Entonces vamos a verificar cómo se hacen estas sumas de fraccionarios heterogéneos. Recordemos que los fraccionarios homogéneos es fácil porque se deja el mismo denominador y se suman los numeradores o se restan los denominadores, ¿cierto? Los numeradores. Entonces, en este caso, vamos a ver qué pasos vamos a seguir. Entonces dice el primer paso. Solución. Primer paso. Hallar el MSM de tres y siete. Entonces vemos que ahí está el MSM. ¿Quién se acuerda qué quiere decir MSM? Mínimo común múltiplo. Muy bien. Mínimo común múltiplo. Entonces tenemos que, con el primer paso, es hallar el MSM de tres y siete. Es decir, factorizamos. Tercera de tres, una. Como a siete no le puedo sacar tercera, entonces bajo el mismo siete. Y le saco séptima. Séptima de siete, uno. Hasta que al final, el número factorizado me dé uno. Quiere decir que el MSM de esos números de tres y siete es veintiuno. ¿Cuál es el primer paso que yo hago? Factorizar los denominadores. El primer paso que se hace ahí es factorizar los denominadores. ¿Cuáles denominadores? Tres y siete, en ese caso, ¿no? Hasta ahí vamos entendiendo preguntas inquietudes. Bueno, ya después de haber hallado el MSM, es decir, haber factorizado, vamos a ver qué paso sigue. Es importante que estemos escribiendo lo de la plataforma, porque veo algunos que no me están haciendo nada. Y cuando uno les pide suba la actividad, no aparece nada porque no subieron nada. No hicieron nada en la clase. ¿Listo? ¿Cristian, cómo va? ¿Cristian Martínez? Profe, ya estoy copiando. Bueno, listo. ¿Entendimos cuál es el primer paso? Fácil, ¿no? Luego el segundo. Segundo paso. Convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas. ¿Cómo es eso, profe? Es como hallar la equivalencia de ellas, ¿no? Convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas. Entonces tenemos ahí la primera fracción. Castañeda, léveme la primera fracción. Esta que habla por allá, no sé con quién será que habla Castañeda. Dos, ¿qué? ¿Dos tercios? Dos tercios. Muy bien. Dos tercios lo estamos multiplicando por siete para volverla equivalente o volverla homogénea. Dos tercios. Dos por siete me da catorce y tres por siete me da veintiuno. Quiere decir que ahí se convirtió en catorce veintiunavos. Y a tres séptimos lo voy a multiplicar por tres. Para convertirlo en tres por tres, nueve. Y siete por tres, veintiuno. Se convirtió en una fracción homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque el denominador de la primera fracción, al multiplicarlo, me dio veintiuno. Y en la segunda fracción, al multiplicarlo, también me dio veintiuno. Quiere decir que las fracciones heterogéneas hay que pasarlas a homogéneas. Ya ahorita les doy otro paso. ¿Listo? Para que les... A ver cuál de esos a ustedes les parece más fácil y lo pueden aprender con más facilidad. ¿Hasta hay alguna pregunta? Ya sabemos que el primer paso, ¿cuál es, Miguel Pineda? Primer paso, ¿cuál es? Hallar el mínimo con múltiplo. Muy bien. Hallar el MSM es el mínimo con múltiplo de las fracciones. Entonces, Pulgarín, el segundo paso, ¿cuál es? Pulgarín. Convertir las fracciones homogéneas en homogéneas. Exacto. Muy bien. Convertirlas en homogéneas. Las heterogéneas. Listo. Vamos a pasar al tercer paso. Hasta ahí vamos entendiendo cada paso. ¿O hay alguna pregunta? Espera, porque todavía no. Listo, Dana Isabela. ¿Alguna pregunta está ahí? Esta es una forma de sacar las fracciones heterogéneas a homogéneas. Ahorita vamos a ver otro paso diferente para que les quede con más facilidad a ustedes de pasar fracciones heterogéneas a homogéneas. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya pasamos al tercer paso, ¿no? Son tres pasos nomás. ¿Listo? Señora. Luna. Lunera. ¿Listo? ¿El profesor sigue diciendo? Sí, señora. Bueno, entonces pasamos al tercer paso. El tercer paso dice sumar las fracciones homogéneas. Recordemos que dos tercios más tres séptimos lo pasamos a fracción homogénea. ¿Cómo así, profes? ¿Se acuerdan que los multiplicamos? A dos tercios los multiplicamos por siete y nos dio catorce veintiunavos. Más nueve veintiunavos. Esto hay que copiarlo, claro que sí, hay que copiar todo esto. Estoy aquí agrandando para que ustedes lo puedan escribir mejor. Pero no va más grande. Bueno. Entonces, si se dan de cuenta que al final apareció una fracción homogénea, ¿cuál es esa fracción homogénea? Voy a preguntarle aquí a ver a Britney. ¿Cuál es esa fracción homogénea que apareció ahí, Britney? Bueno, alguien que le ayude. ¿Qué fracción homogénea apareció ahí? Yo creo que no. A ver, Herrera. ¿Uno veintiunavos? El veintiunavos, ¿cierto? Veintiuno. Se hicieron de cuenta, aparece el veintiuno que se convirtieron en homogénea. Ahorita hacemos un ejercicio para que les quede con más facilidad entender de qué es que estamos hablando ahí. ¿Cómo así, profe, que yo no entiendo? Bueno, ¿todos ya en el segundo donde dice realizar? Espera, profe, espera, 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 espera. Bueno, ya terminamos el tercer paso. Entonces, ahora vamos a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo. Por favor, Amariles, ¿me lee esta fracción, Amariles? Eh, profe, ¿cuatro habos? ¿Cómo? Amariles. No me puedes volver a contar. Cuatro quintos, profe. ¿Cuatro quintos? ¿Qué signo aparece ahí? ¿Qué signo aparece ahí? El menos, profe. Menos un medio. ¿Cierto? Quiere decir que aquí vamos a hacer una resta. Entonces tengo cuatro quintos menos un medio. ¿Cómo me puedes compartir pantalla? Vamos a trabajar esta resta de fracciones heterogéneas. No haciéndola como hicimos en el primer ejemplo, sino de una forma más fácil para que les quede a ustedes así que estén atentos. Forma más fácil. Voy a sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo saco? Multiplicando cinco por dos. ¿Cuánto es cinco por dos? Diez. Diez. Listo. Diez. Diez. Ya saqué el mínimo común múltiplo porque multipliqué los denominadores. Ahora voy a hacer la operación en cruz para poder hacer acá la resta. Cuatro por dos, ¿cuánto es, Pineda? Ocho. Ocho. Menos cinco por una. Cinco. Cinco. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual, Pulgarín? A diez. Yo, Trici a vos. Tres. Yo. Laura. Laura Jimena. Tres. Diez a vos. Tres décimos. Eso. Tres décimos. Listo. No se puede simplificar, lo dejamos así. Esta es una forma directa de hacerla. En el primer ejemplo que ustedes hicieron era sacando el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Y es un poquito más complicado. Entonces, de esta forma yo lo hice más directa. Ustedes mirarán a ver con cuál más fácil aprenden. Otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos seis octavos más cinco tercios. Es que es más fácil aprenderlo, ¿listo? O lo hacemos como lo hicimos en el primer ejemplo. Entonces, ¿cuál les parece mejor? Bueno, lo vamos a hacer en forma directa para que ustedes lo aprendan con mayor facilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Forma directa. Primer paso. Multiplico los denominadores. Multiplico los denominadores. Ocho por tres. Veinticuatro. Veinticuatro. Luego de que ya hice el primer paso que es sacar el MSN multiplicando los denominadores, ahora voy a multiplicar en forma de cruz el numerador con el denominador de la segunda fracción. Seis por tres. Sammy, ¿cuánto es seis por tres? Sammy. Seis por tres es... Tres por seis. Seis por tres. Ay, Sammy. Profe, ¿le puedo ayudar a Sammy? Sebastián. Sebastián Garzón. Lady. Ahí, ¿cómo hace que no me salen las tablas? Yo, profe. Lady. Seis por tres. Dieciocho, profe. Dieciocho. Y coloco el signo más. Ocho por cinco. Cuarenta. Cuarenta. Y sumo. Dieciocho más cuarenta, ¿cuánto me da Valentina Bastías? Señora. Dieciocho más cuarenta. Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Como ya tengo el mismo denominador, coloco el veinticuatro. ¿Lo puedo simplificar? Dilan, Alejandro, ¿puedo simplificar? Dana López, ¿puedo simplificar esa fracción? Dilan, Alejandro, ¿puedo simplificar esa fracción? Bueno, ¿alguien que me diga si se puede simplificar o no? Sí, profe. Bueno, entonces, saquémosle la mitad. La mitad de cincuenta y ocho. ¿Cuál es la mitad de cincuenta y ocho? Veintinueve. ¿Y la mitad de veinticuatro? Doce, ¿no? Doce, doce. Doce, muy bien. Eso quiere decir que como veintinueve es número primo, yo ya no le puedo sacar más, ¿cierto? Más mitad ni simplificarlo. Entonces, ¿me queda cuánto, Jimena? ¿A qué es igual? ¿A veintinueve doceavos? Exacto, veintinueve doceavos. Bueno, yo les coloqué estas fracciones de esta forma para que se den cuenta que es más fácil hacerlos en forma directa, sacando el MSM, multiplicando los denominadores, ¿cierto? ¿Les parece que es más fácil o más difícil así? Más fácil. Más fácil, profe. Bueno, entonces, ¿vamos a escribir actividad? Actividad. Realizar. Realizar. Amariles, ¿está rico ese café? Delicioso, ¿cierto, Amariles? Sí, profe. Ay, ¿cómo así? Si estamos en clase y en clase no hay que comer, Amariles. Antes me dice que sí. En clase no hay que comer, chico. Realizar las siguientes operaciones de fracciones. ¿Realizar qué, profe? Las siguientes operaciones. Realizar las siguientes operaciones de fracciones. siete cuartos más ocho tercios siete cuartos más ocho tercios los vamos a escribir primero vamos dejando el espacio para que los vayan haciendo siete cuartos más ocho tercios el otro seis novenos seis novenos más tres quintos el otro doce medios menos cuatro tercios doce medios por eso lo estoy dictando chicos por eso los estoy dictando vuelvo a dictar doce medios menos cuatro tercios doce medios como así doce medios doce sobre qué dos el dos exacto doce sobre dos menos cuatro tercios y el otro diez doceavos diez doceavos menos menos dos cuartos diez doceavos menos dos cuartos profe puedes volver a repetir perdón por favor ¿cuál te repito? ¿cuál te repito? ¿cuál te repito? el de el tercero profe sí profe el tercero por favor vuelvo y dicto doce medios menos cuatro tercios doce medios menos cuatro tercios y el último diez doceavos diez doceavos menos dos cuartos gracias ¿listo? empezamos haciéndolas por favor ¿profe tiene que ser obligatoriamente con con la que nos entendimos o con la que a ustedes les haya quedado fácil haberla aprendido gracias si ustedes atendieron bien con la primera lo hacen con la primera si lo atendieron con la segunda como lo hace en el tablero lo hacen con la primera o con la segunda con la que les quede más fácil bueno mientras tanto voy a llamar asistencia dime ¿cuál era el signo de la tercera profe? el de la tercera en menos profe ¿me puedes decir la tercera y la cuarta es que si me colabora y profe la tercera es doce medios menos cuatro tercios esa es la tercera y la cuarta es diez doceavos menos dos cuartos gracias bueno voy a llamar lista ¿cuál es la última? ¿cuál es la última una? ¿cuál es la última una? menos entonces abril profe es abril dime Sebastián profe que la cuarta es menos es que la cuarta es menos ¿sí? presente abril listo acosta presente acosta agudelo presente agudelo Amariles y Arias presente Amariles presente Arias Barreto Barreto Kevin Bastidas presente Bastidas Benito y Castañeda Listo gracias chica y cruz Britney presente chica cruz Emanuel y Daza presente presente Daza Listo presente cruz Britney listo Gamboa Gamboa y Garzón presente Gamboa presente Garzón Gómez Blanco y Gómez Sebastián no está no está no está ninguno de los dos presente Laura Gómez no está Gutiérrez Herrera y Julio presente Herrera Julio López y Martínez presenta Martínez Listo Listo Melo y Morales presente Laura que Morales no está cierto Pineda Ángela y Pineda Miguel presente Ángela presente Peña Listo Perdomo y Pulgarín presente presente y Pulgarín y Perdomo Juana y no la escuché presente Listo presente Listo Romero Ferney Romero Sammy presente Romero Sammy Ferney Ruiz Samuel Ruiz Samuel Uy no se te olvide las actividades que te faltan subirlas porfa Sánchez Nicolán Yelen y Sánchez Valentina presente Nicolán presente Sánchez Listo Serna los hermanitos Serna están ahí listo Suárez Dayli presente Suárez Vargas Mía y Vargas Julián presente Vargas López Listo Mía Velasque Josep y Velasque Charon presente José Velasque Listo Josep Charon Presente Vargas Mía Listo Mía ya le había puesto falla Villalba Presente Villalba Listo Bueno con respecto a lo que vimos hoy de sumas y restas con fracciones heterogéneas inquietudes o fue fácil o hubo alguna dificultad Sebastián quita lo que aparece de fondo recuerde que cuando yo le califico a todos los que no me aparecen con cámara prendidas no tienen la misma nota Mía porfa envíe sus actividades hay estudiantes que me mantienen todo el tiempo la cámara apagada que es la mayoría ¿cierto? Ángela Dail y Nicole Sebastián que hasta ahorita la aprendió hay estudiantes que ponen a colocar fondos que no deben colocar de la clase ¿listo? Preguntas Sammy dime y luego Laura Gofe es que imagínese que yo quiero aprender como usted lo hizo pero es que no entendí muy bien es que luego mi mamá me llamo y entonces le quise poner cuidado antes de escribir y no pues no la entendí entendí ahí más o menos pero no entonces entendí todo bueno es Jimena que también le ha levantado la mano dime Gofe era para participar bueno otro amiguito que levantó la mano ¿hay quién es? que me diga también qué dificultad tiene bueno fuera fuera de Sammy fuera de Sammy ¿qué otra dificultad tiene? a ver no veo aquí manitos arriba Dana Isabela ¿tú entendiste lo que estás haciendo? Dana Isabela ¿sí? ¿sí? ¿listo? ¿tú significa que todos entendimos la actividad que nos acaba de hacer ¿cierto? ¿sí? bueno de la forma directa que la hicimos en clase es multiplicando el denominador se multiplica el denominador ¿cierto? 4 por 3 12 y se multiplican las fracciones en forma de cruz numerador con denominador de la primera fracción y el denominador con el numerador de la segunda fracción y luego hace la suma colocan el mismo denominador y simplifican si hay que simplificar ¿listo? voy a mirar cuadernos voy a mirar cuadernos a ver está Cristian déjame ver tu cuaderno Cristian levántame el cuaderno porfa recuerden que hoy vamos a subir lo que se hizo en la clase anterior ahí está Johan Sebastián mostrándome muy bien listo tú ya terminaste puedes retirarte Sebastián Garzón muy bien y no se te olvide subir la evidencia lo hiciste ya bien todo bueno espérame ya acá lo colocó ¿qué me estaba preguntando mi amigo? esto ¿por qué se hizo la evidencia con la clase pasada? sí señor hoy subimos lo que hicimos la clase pasada profe dime este profe después de multiplicar digamos siete por tres y después ocho por cuatro ¿qué hay que hacer? no te entendí ¿en dónde? cuatro por tres ya lo multiplicaste ¿cuánto nos dio? sí sí señora doce doce ese siete por tres ¿cuánto me da siete por tres? veintiuna ese veintiuno lo coloco acá en esta rayita veintiuno me coloco el signo más y multiplico cuatro por ocho ¿cuánto es cuatro por ocho? treinta y dos exacto treinta y dos y sumas eso y simplificas si hay que simplificar ¿listo? ah bueno ¿alguna otra pregunta? preguntas chicos no se les olvide subir la actividad necesito que quede en la clase terminada la actividad para que después no me diga la propia no nos dio tiempo no la alcancé a terminar no entendí por eso estoy preguntando inquietudes fuera de Sammy estoy mirando por acá el cuaderno de Luna muestra la de Luna pero no me has hecho las las operaciones Luna la actividad hay que hacerla Sammy dime o sea que o sea cuatro por tres en desabajo le queda el doce de esos tres que en la mitad de esos dos y el resultado sí señora no me dice ah bueno bueno el amiguito pulgarín que dice que no había terminado de copiar esta parte cuál hizo falta pulgarín profe profe el tercero sí sí señora gracias listo a ver Miguel Pineda déjame ver cómo te quedó vuelve y pregunto entendí y explico porfa listo Erika dime que tiene manito arriba la profe se abre la pregunta y se me olvidó bajarla profe una pregunta es que yo no entendí muy bien lo de yo no entendí muy bien es que tú pusiste digamos una fracción ¿sí? entonces tú ponías dos numeritos arriba pero decías digamos el número doce más nueve ponías arriba y abajo eso no entendí ¿qué número tenía yo aquí abajo? cuatro ¿cierto? y acá debajo del ocho ¿qué número era? tres tres chicos no decían que ustedes seguían de esta forma directa porque es que la forma de los primeros pasos es un poquito más complicada y ustedes se confunden porque lo hicimos separado todo entonces aquí ¿qué hacen? multiplican el numerador perdón el denominador multiplican cuatro por tres me da doce hago una raya grande ¿por qué una rayita grande? porque es la que me va a sumar los de arriba cuando yo ya tengo multiplicado el denominador cuatro por tres doce hago la equis y multiplico el numerador con denominador siete por tres lo coloco ahí lo sumo cuatro por ocho lo sumo con el que me dio acá y coloco el resultado si se puede simplificar lo simplifico y si no lo dejo ahí es más fácil esto forma más fácil la primera pero se puede hacer de esta forma que es más fácil ¿listo? gracias porque tengo una duda o sea que o sea que que o sea que con la suma o sea con lo suyo con la directa funciona con suma y resta no con ambas con ambas es que mire en los primeros pasos había que hallar el mínimo como el múltiplo ¿qué fue lo que se hizo? multiplicar el denominador se multiplicaron ahí no hubo nada más que hacer si yo saco si yo saco ¿cierto? el mínimo como un múltiplo si lo factorizo me va a salir el doce pero me voy a demorar más entonces ¿qué hago? lo multiplico directamente y más fácil esa es una forma más fácil para que ustedes lo realicen ¿listo? Pineda que tiene manito arriba dime Pineda Miguelito Pineda te levantó mano dime tengo una pregunta pregunta que si toca hacer lo de o sea la las faltas de la actividad exterior si les falta ¿cómo así? sí porque en la actividad anterior hicimos lo de la A la B la C y la D las fracciones hasta donde hicimos ahí era la actividad pero les muestro acá les comparto y me van a decir que les hizo falta de ahí que era lo que teníamos que hacer bueno bueno la clase pasada vimos suma y resta de fracciones homogéneas hicimos ese problema hicimos la actividad ¿se acuerda que habíamos hecho esta actividad? y quedamos en la A la B la C y la D no más eso era todo lo que tocaba hacer de la clase anterior igual está en la plataforma ¿listo? ¿alguna pregunta más Jimena? ya para terminar nuestra clase inquietudes Jimena ¿qué quería resolver la primera? bueno ustedes me la resuelven hay juiciositos y yo se las califico ¿vale? porque es que hay otros amiguitos que están esperando que no me han copiado y no me han mostrado estoy esperando por acá que me muestre y no me han mostrado eso Miguelito Miguelito Cerna recuerden que si se puede simplificar se simplifica y si no se deja así ¿no? listo Joseph veo por ahí que me están mostrando por ahí le faltan algunos todavía yo sé listo Samuel muy bien mi niño entonces nos vemos por favor suben la actividad el día de hoy Dios me los bendiga juiciosos nos vemos el viernes bueno profe sí señora chao chao ¿no puede repetir? chao chao